Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio su querer Que tanto y tanto busqué Y a ti te duele Cuéntame cómo te ha ido Has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Has conocido la felicidad Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido Has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Has conocido la felicidad Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Paso las noches soñando Esperando el momento De estar junto a ti Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena Junto a ti Eva María se fue Buscando el sol en la playa Su maleta de piel Su maleta de piel Su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdo de su ausencia Y la menor inurgencia Eva María se fue Pasó las noches así Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir Miro su fotografía Qué bonita está Matándose en el mar Tostándose en la arena Si la menor inurgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?